Eh, pero bueno chicos, que tal, hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y bueno, no puedo ponerlo de otra manera en la pantalla, pero como podéis ver, aquí os traigo un gameplay del nuevo juego de Dragon Ball, vale Esto va a ser un gameplay, que miedo me da este hombre siempre Y decir que, eh, no he puesto la cámara ni nada, quiero que aprecieis totalmente como es el gameplay en pantalla No voy a hacer hoy ni directo ni nada Y vamos a ver que tal es el gameplay, se ve el gameplay full, vale No es que, no se vea nada, no, si se ve, se va a ver exactamente como, como va a ser el juego Vamos a verlo, quiero ver vuestras opiniones en los comentarios Y otro día hacemos un directo comentándolo en el directo y un poco, pues hablando sobre ello, vale A ver, vamos a ver, quiero poner una cosa aquí, ok Vamos a ver, eh, este ya sabéis que es el trailer, pero ahora se ve el gameplay, no preocuparse Es un juego de, uno, vale, uno del villano Cell, Freezer, eh, Boo, por ejemplo, contra siete personajes Como podéis apreciar, es el mismo ultimate que el Xenover 2 Igual, no ha cambiado nada, es lo mismo, es lo mismo, no cambia nada Las mismas animaciones, el mismo mapa, como veis ahí Y yo, hermano, de verdad, son demasiado vagos, eh Son demasiado vagos para, para hacer algo Como podéis apreciar, vale, este tipo de juego va de que Eh, como veis arriba a la izquierda, pues hay varias letras, ¿no? A, B, C, D Pues tú tienes que activar, como unos mecanismos Cual cada uno lleva su propia letra Y una vez que lo active, pues el mecanismo está activado Y luego, pues escaparía a los personajes ¿Vale? El villano puede absorber o evolucionar Con Freezer y con Boozer exactamente lo mismo La misma animación y el mismo ultimate que el Xenover, pero con peores gráficos Es que tócate los huevos, eh Es que tócate los huevos Vale, eh, aquí te dice que el villano puede evolucionar Como veis aquí Pero es que son la misma animación, eh Y son PSV, hasta peor De verdad, de verdad Creo que por aquí aparece Radar de Dragón Aquí Vale, como podéis apreciar, más o menos A la derecha hay una llave Y a la izquierda está la cápsula Yo creo que la llave es para abrir una de las puertas de ABCD, digamos Y luego la nave es para escapar Al menos tengo entendido eso ¿Vale? Eh, te puede transformar en cosas para que el enemigo no te vea Es que, es que telita, eh Es que telita Bueno, el villano puede agarrar Y tus aliados te pueden salvar, digamos Ok, hasta aquí, bien Eh, es que el tipo de juego que es O sea, es que no, no tiene otro misterio Eh, que, que, es que veo esto y es como Se lanzará en 2022 Vale, el año que viene se lanza este juego Xenover 3 o cualquier otro tipo de juego Va a tardar bastante más En salir Y prepárate Consulta los detalles Creo que aquí ya no habla, habla de otras cosas, ¿no? Efectivamente ¿Eh? Sí, de aquí ya habla de otras cosas Vale, pues este ha sido el gameplay En un vídeo corto Y luego voy a poner unas cuantas imágenes Que tengo yo por aquí De este hombre Que pone un montón de cosas guapas Eh, así se verá gráficamente Ahora os cuento un par de detalles más Erra Ergagón Como veis ahí hay una caja Que imagino que al activar Eh, 5 Pues activar Mira, tíos Es que el fondo que veis aquí Veis este fondo Es una piedra del mapa del Xenoverse Eh El juego fue Muy bonita foto Eh, la máquina Creo que es para escapar O para activarlo No lo sé, la verdad Pero bueno Eh Este es el juego, ¿vale? Y detalles muy curiosos ¿Ok? Porque creo que ya sabemos más o menos el precio Que va a rondar Lo pone este hombre aquí No vine ni a leer la entrevista Pero bueno, vamos a ver Dice aquí El juego tendrá un precio inferior a 70 euros 50-40, ¿vale? El juego te va a costar 50 euros, 40 euros Los supervivientes pueden obtener el poder de Goku Esto se refiere Que tú puedes tirar el Kamehameha Como los maestros en el Xenoverse Que tiráis con un Kamehameha dual Pues igual Pero con un fantasma de Goku detrás, ¿vale? Tú puedes tirar un Kamehameha Eh Es que, vamos a ver Voy a intentar leer por aquí Eh Se puede jugar Single Player Hay un modo tutorial Como para los controles básicos En serio El juego solamente es online El juego se enfoca Es online solamente Si no tienes internet Olvídate de jugar al juego Y El ingrediente creado Para eso Que el juego va a ser online Básicamente Un multiplayer online Y será Inferior a 70 euros 50-40 50-40 Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Eh Goku y los otros guerreros ¿Serán jugables? Eh No Por lo que veo Goku y los demás guerreros Z no van a ser jugables Pero podrás obtener su habilidad En plan Tirar más gran cosas Por el Kamehameha Los supervivientes Usar las Dragon Ball Para invocar a Cheron Y obtener un deseo ¿Vale? Para aumentar el poder Vamos Que creo que puedes obtener Las Dragon Ball Por el mapa Para obtener el deseo De que tu personaje Pues tire el Kamehameha Junto al fantasma de Goku Y los brakers Que son jugadores Que están trabajando por ahí Una tontería La verdad Compartible Si es compatible Con todas las consolas Y hasta aquí el vídeo Eh Bastante información La verdad Espero que os haya gustado Ponerme los comentarios Que opináis sobre el precio Oste QM Y nada Que nos vemos en más vídeos Adiós amigos Prrrra